Música Si cortas, yo te digo Yo sé que todas estas cosas que vos sos capaz de preguntar y sos capaz de explorar sos vos Yo si no estabas vos no lo iba a decir nunca me iba a morir con eso adentro Y pasó y nos pasa y nos sigue pasando y nos va a seguir pasando No sé Gonzalo porque viste en la vida te equivocás 20.000 veces, tropezás y te volvés a levantar ¿Y vos cuándo dejás de sufrir? ¿Cuándo es el día que dejás de sufrir? ¡Para! ¡Ya está! No sé si no papá 2.000 veces... ¡Para! Pues... Gracias.